Cuando anduve en el camino del mundo Pura locura de tristeza encontré Más ahora que conozco a Cristo Más ahora que conozco a Cristo Y hasta el fin yo perseveraré Más ahora que conozco a Cristo Más ahora que conozco a Cristo Y hasta el fin yo perseveraré Más ahora que conozco a Cristo No me dejes al mundo volver Más ahora que conozco a Cristo 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 Más ahora que conozco a Cristo